Estamos ready, el Yeti, Mr. PJ, el soundtrack de la calle. En esto controlamos como los tiempos Fader y Buster, aborrecido dando vueltas en la velote, la mente en el carajo, Pasto, Peppa y Monter, te pillo mal parqueao' y quedas feo pa'l ponte. El hijo del asfalto, ando hecho un psycho, siempre con juguete y no me refiero a Taiko. Somos de la calle a los Manuel y Michael, estaría en repeat si el diablo tú eras Aipo. De la voz del que maneja y el suplidor del shooting, de todos los que josean como hasta Vito y QQ. Somos master en la olla, los duros en el cooking. Pregunta en Candelaria, esos cabrones son mi bookie. Hoy te pela gato, por ley tengo combo, montaña, la P, y recreo y los condos. Te salen a casa y te achicharran el bolo. Y yo en casa con el plato, con Flay, viendo Spongebob. Tú no has visto lo que yo he visto, no has vivido lo que yo viví. Por ley, por eso en la calle ando listo, siempre que salgo por ahí. No me hagas tener que sacarla, llamearla, talarla. Yo sé que ustedes son falsas, cuando sientan el calor, dime quién lo salva. Cuando sientan el calor, dime quién lo salva. La verde echa carne, nación J. Cuando sientan el calor, dime quién lo salva. El John Gatti, de cacería con la automática. Chino y pólvora los problematis. La estampa tiene precio, los revoluces siempre son de gratis. Y te vas a mear en los skinnies khaki. Yo soy all cool, 38 retro con el mango de cedro. Cuando hago inventario, ahí es que yo me enfiebro. Los clientes lo que piden es sustancia pa'l cerebro. Perico es escamoso, yo lo llamo Pedro. El ninja teltel, campeón de peso huelter. Siempre quemando de la pelpel. Dos bichas aéreas las bateamos por el center. El usuario yeti, contraseña chavo y oprima enter. Muy cabrón, muy cabrón. Files mignon, camarones bien tirados pa' atrás bebiendo periñón. Vienes con banoteo, te rompemos el piñón. Cuando te vire pa' correr, te lo damos en el riñón. Si no has visto lo que yo he visto, ni has vivido lo que yo viví. Por eso en la calle ando listo, siempre que salgo por ahí. No me hagas tener que sacarla, chamearla, alala. Yo sé que ustedes son falsas. Cuando sientan el calor, dime quién lo salva. Cuando sientan el calor, dime quién lo salva. Cuando sientan el calor, dime quién lo salva. Empezamos con el pie derecho, Jason el super, el jetty. Tú sabes, el del palabreo. Cabrones, cojan la orillita, ¿ok? Esto es mío aquí. Con humildad, ¿tú me entiendes? Pero sin dejarse. Nación J, la promo Inc. Visto lo que yo he visto, y has vivido lo que yo viví. Por eso, por eso, en la calle ando listo. Siempre que salgo por ahí, no me, no me haga tener que sacarla, chambiarla, jalarla. Yo sé que ustedes son falsas almas. El soundtrack de la calle.